Dos vicios Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de mi caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo Y a una mujer lo que quiera Cuando yo muera quisiera Que con mi cuero borraran El fuste de una montura Y que lo usará una dama Y así yo después de muerto Si el cielo me reclamara Estar entre mis dos vicios Los lomos de un caballo Y las ancas de una dama Y hasta la hacienda Zaragoza Familia bonita con clarito Con cariño Esos diamantes ya no se estuvieron sin que no Al lomo de mi caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una mujer lo que quiera Cuando yo muera quisiera Que con mi cuero borraran El fuste de una montura Y que lo usará una dama Y así ya después de muerto Si el cielo me reclamara Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Y el cielo me reclamara Si el cielo�يم Alcúr...